Música 1.881 kilos Tengo que ir a buscar un toro más potente al vecino porque los de aquí no pueden descargar estas cosas tan pesadas esto aportó una extensión en las palas para coger lo mejor ¿Ves? Aquí hay otro que ya lo han puesto ahí o baja por seguridad para hacer el giro ya vamos a subir al moya ya vamos a subir al moya ya vamos a subir al moya a percow ya vamos a subir al moya ya vamos a subir al moya